Bueno, saludos a nuestro querido pueblo de las Tegerías. Hoy, recibiendo guardia de la vicepresidencia, del consejo de vicepresidenta, aquí en el puesto de comando presidencial, por la intrusión del presidente Nicolás Maduro, con la autoridad única, recibiendo el parte de todas las novedades que están pendientes, revisando todo el tema de las maquinarias, cómo van avanzando los trabajos, el tema de los servicios públicos, la seguridad. Hoy tenemos una importante jornada integral, médica, asistencial, de alimentos, de medicina, de atención a las viviendas, para hacer el levantamiento para la oportunidad de la entrega de enseres en tres sectores importantes, aquí en la Tegería, el sector del béisbol, el sector Los Alpes y Antonio César. Realmente hay que ir recibiendo novedades del viceministro de Obras Públicas y el compañero Hipólito Abreu, que se va a reunir hoy con las industrias para seguir avanzando en los acuerdos que ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que vamos a estar atentos, todo el día de hoy, pendientes de todas las acciones que se están emprendiendo en las Tegerías. ¡Venceremos! ¡Venceremos!